Hola a todos, me llamo Cristóbal 2012 y les doy la bienvenida a mi canal en YouTube. En este canal podrán encontrar todos los temas relacionados con la espiritualidad y también temas que por lo general no se abarcan en televisión. Así que les invito a que me apoyen y se unan a mi canal para poder compartir este gran proyecto. Bueno, muchas gracias a todos de antemano y Namasté.